Muy buenas tardes y bienvenido a Torema Rooney. No, es que no sé. Estáis viendo todo lo que llevamos encima, ¿no? Nada, ligero. Yo no sé cómo lo han hecho, me han convencido para quedarnos a dormir esta noche en una cueva. Así que eso es lo único que os puedo decir. En la cueva de Alapalama, donde vivían ante los monos. Pues ahí nos vamos a quedar a dormir esta noche. No te digo nada que vamos a llegar aquí. Yo todavía no lo he visto. Yo no sé cómo me han convencido para eso. Nada, pues vamos todo el equipazo para allá. Ahora os seguiremos contando algunas cosillas más. Tú sabes, no pesan a la mochila. Madre de Dios. Yo creo que era por aquí, yo creo que era por aquí. No te preocupes, Kiyo. Estaba controlado. ¿Sabes que yo no me pierdo? 9 y 20 de la noche. ¿Tú sabes que yo no me pierdo? Aquí no hay cobertura, ninguna. Era por aquí, era por aquí. Era por aquí. Vamos a ver. Vamos a perder esta noche. No, mira, allí está, ¿no ves? Allí está la puerta. Allí, allí. Ahí vamos, venga. Está un tiro como hemos llevado hoy. La verdad es que no tengo seguro que sea por aquí. Nada más que está por aquí porque esta gente está en Añito León. Yo espero no perderme. Como me pierdo, no me va a liar el Iván este. Como me pierdo. Como me pierdo, no me va a liar que se he liado. Vamos, tiene Iván para raro. Otro seis meses que no va a salir en el canal. Se empieza a hacer de noche ya. Vamos, por aquí no estoy yo con todas las cosas que yo llevo aquí. Que parezco un caracol, cojones. No, ve. No, ve. Mira, 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 mira. Ahora, ahora. Tenemos un pequeño problema. Sí, eh. Ahora tienes tú. Un pequeño problema que no me acuerdo exactamente. Si era para adelante. O para preguntarle a la vaca de allí. Para allá o para la izquierda. Vamos a tirar para la izquierda. Otro más que es para la izquierda. Pero no lo puedo asegurar, la verdad. Álvaro, a que te suena a ti todas estas cosas. Que te suena. Sí, me suena un montón. Yo creo que es por ahí. No, pero aquí no. De hecho, no va a salir. Seguro, seguro. Esta me suena a mí. Esta piedra, esta piedra. No, yo creo que la vaca de allí no le indica a mí. Ya está protestando, ¿no? ¿Y ahora qué, Lore? No sé, no sé, carajero. No tengo horas. 10 menos 5. 10 menos 5. Bueno, pues 10 menos 5. Vamos bien. Vamos perfecto. Yo creo que es por aquí. Vamos. Yo no suelo equivocarme nunca. Bueno, ahí tenemos a Duncan peleándose con una vaca. Venga. ¡Venga, la vaca tranquila! ¡Jajaja! 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 Os he traído del tirón. Y yo, está aquí el palo. Palo. Y ahora tenemos... La vereda está justamente detrás del palo, chiquillo. Os he traído del tirón. Ahí. Ahora, a ver cómo está el carril. Si está cerrado, si no está cerrado. ¡Jajaja! 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 ¿Ahora qué? No confiabas en mí, ¿eh? No. ¿Y ahora qué? No, no, no. No confiaba en ti. Te has demostrado que hemos llegado, ¿eh? Todavía no hemos llegado. Sí, pero él sabe ya dónde estamos. Él sabe ya dónde estamos. Aquí, aquí ya... Bueno, pues ya nos ha cogido la noche. Ya nos ha cogido la noche. ¿Has llegado justo para hacer la cama y dormir? Sí. Bueno, mira el atardecer que tenemos. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Lo que estamos disfrutando. Algunos. ¿Quién me iba a decir a mí que llueva hasta metido en el campo? De noche. ¡Ja! ¡Maravilla! ¡Tu colega! Sí, sí, ahí, sí. Hay un de esos de barro ahí, de los... ¡Ay! Lo del barro ahí. O sea que vamos bien. A ver, de aquí. ¿Por aquí? A la derecha. Sí, de los cochinos. Los cochinos. Después vamos a venir ahí. Venga, tírale. ¿Por aquí entonces? Sí, sí, por ahí, por ahí. ¡Guillen! ¡Tira, tira! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a seguir! Aquí hay un cruce de camino. Aquí tenemos. Para llegar a la cueva hay que sufrir, ¿eh? No te vayas a creer que no. Mira. Los pinchos que hay aquí, ¿no ves? ¡Madre mía! ¡Ah! 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 Vamos, que no hay una, que son 4 cuevas vamos. Eta es la primera, pero nosotros vamos más pa'lante. ¡Eh! Aquí estamos ya en las cuevas. ¿Cómo le he traído, cómo las he traído a las primeras? Que orgulloso está. Que orgulloso está hostia. Ya no, tío. Está orgulloso que está самой. sufriendo. Otraonds que estaba indeciso, pero... Sí. Aquí la tenemos ya. Mira. Mira, mira, Alexandra, qué maravilla de cueva, tí. Ah, iohe. Aquí estamos ya. Yo Rangers. Ya meto la mano. ajojo aquí estamos ya aquí para dormir no se nos vamos a dormir porque esto es piedra 2 para esto más abrigo y ahí tenemos murciélagos y ahora mismo y ahora mismo es que quiero ver en la cara diciéndome loren enhorabuena que guillén te gusta que nos ha traído si es verdad ahora a la primera no como que no una un momento de dudas de duda vio pero hemos venido a la primera no hemos tenido que dar la vuelta en algún momento eso es la primera mira 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 ahora tenemos que buscar buda ahí está metido allí que en cuando vamos a quedar en esta grande no con esta es la más grande está la más grande claro ahora hay que buscar los sitios de marcha los sacos ahí sabe que esto para dormir no sabe todo está duro como como un cuerno bueno vamos a sentir más luces tío voy a pagar la cámara y ahora empezamos otra vez vale dame un de esos sherry tío ahora va a hacer paripea ahora va a hacer paripea ahora va a hacer paripea ahora va a comer eh no le diga mmm mmm que rico está tío y sin sal tío y sin sal mmm y sin sal y sin sal y sin sal es verdad es verdad no viene preparado como si como si fuéramos repetir esto más veces yo voy a decir una cosa a mí esto no me gusta os lo digo ya yo lo que estoy diciendo es que el telepizas ha tardado mucho si os lo digo ya tío yo estoy loco por irme a mi casa no va como me doler el culo aquí y sentar una piedra ahí no me imagino lo que es dormir toda la noche aquí arrafo tío o sea que aquí hay arenita y todo te estás echando repelente de ese si te vas cojando a mi a mire lo que para esto mire miro no lo que para esto madre mire miro mire miro lo que veo en el teserio mira donde estamos durmiendo miro en una cueva que no es mentira tío que hemos visto quien me ve ¿duccan? vamos a dormir o que tío yo me voy del sueño, aquí tengo el árbol, aquí está G.J. Junior, el padre está ahí, y por allí, que no se verá, una garrapata, una garrapata tiene ahí, en serio, mira, 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 ostia, tío, pues aquí se me ha repelado intento, eh, la foto que le ha hecho el murciélago, a ver, dónde está, eh, no te, eh, ven aquí, yo el murciélago, tío, bueno, en verdad lo vamos a poner mejor, me pasa la foto y lo ponemos mejor, porque si no, así no se ve a qué, je, 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 ahora sí, todavía tiene más posito para arriba. Cucharita, yo estoy entre el árbaro y el Iván en medio, Yo no me muevo nunca, ¿eh? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué te ha recogido? La almohada. Ay, ay. Hay cuatro cuevas. Y yo, mira dónde estamos. Estamos todos metidos aquí. Estamos todos metidos aquí en un busito de agua. Estamos todos metidos aquí. Esto es increíble, tío. Es la cueva más grande. Tío, de verdad, tío. Escúchame, yo he venido aquí bastante tranquilo. Esa música a mí me molesta, te lo digo ya, que se está grabando aquí. ¿Qué dices, tío? Música, no. Joder, pajarón. Música, no. ¿Cómo se va a molestar? Escúchame la música. Que tengo yo puesta. Me molesta la música. Me molesta la música. Yo he venido aquí a escuchar los ruidos de la naturaleza. Así que, ¿qué te vas a dormir sin camisa? Me quito yo la camisa y no cierran el canal de YouTube. Me voy a dormir a mis piedras. No te vas descalzo. Yo te voy a poner esto lleno por vos. Bueno, por fin ya ha llegado a su sitio. Y vamos a dormir. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Quién más mandaría venir aquí, tío? Bueno, hasta mañana. A ver si podemos dormir ya. Vamos a pagar la luz. ¿Otra vez me voy a despedir? Vamos a pagar la luz. ¿Qué pasa? 6 horas después. Buenos días. Qué despedida. Mira. ¿Y yo a pagar la luz, tío? Que luz, tío. Si no, no puedo grabar. Vamos a dormir. Llego a dormir, tío. Ya van a levantarse ya, cabrón. De preparar el café. De preparar el café. De preparar el café. De preparar el cafelito, cabrón. Que más te vas a bajar. Oh, tío, tío. Dale al zumito, a ver. Ahí está el tío. Mira la camiseta limpita. Qué bonito, hijo. Mira, mira. Qué paisaje. Qué maravilla. Por lo menos esto es lo mejor que tiene. Que ha hecho aquí doña Rogelia. Ha hecho dono, mira. Doña Rogelia. Está bueno. ¿Qué lo ha hecho? ¿La cocina o lo ha hecho? Sí, sí. ¿La cocina al fondo? ¿Qué hay ahí? ¿Están buenos o están buenos? Están buenos, dono. Están buenos. Me falta el café. Me la bajó para estar en mi vida si tengo garrapata. Constante. Cuando vayáis al campo he hecho bolsita de basura. Todo recogido. Todo limpito. Bueno, pues vamos a ir despidiendo lo que ha sido nuestra casa. Una gran noche. Durante esta noche, tío. Ha sido una gran noche, tío. No sé si en la cámara se apreciará, pero mira. Sí. ¡Uy para mí! ¡Mira, mira! Más mierda. No sé. Me he revolcado. Esto es lo que ha sido nuestra casa durante esta noche. Mira. Y hemos dormido ahí. Ahí hemos dormido todo. De aquí para adelante, mira. Puede ser mi gran noche. Bueno, pues ya estamos listos. Ya Iván ha recogido todo lo que tiene que recoger. Que nos ve todo lo que trae ahí el bicho. Lo único que ha recogido es aquí. Pues nada. La basura la llevamos. No dejamos nada en absoluto. Nada. Inorbitable. Una experiencia inorbitable. Es lo que puedo decir. Que ha sido una experiencia inorbitable. Está bien, hombre. Hemos dado un rato bueno. Nada. Despedimos de... ¿Ya vas a despedir? ¿Nos vas a despedir cuando lleguemos allí? Te voy a despedir ya, tío. Bueno. Hemos despedido que ha sido nuestra casa durante esta noche. Ah, bueno. Y es un sueño que nos vea, tío. ¿Como que no hemos dormido? A ver. Bueno. Bueno, bueno. Perdón. Algunos. Y van a dormir. Que no vea. Estaba ya durmiendo. Bueno, pues nada. Una experiencia increíble. Y una experiencia inorbitable. Así que espero que os haya gustado. Me hagas a nosotros. Y lo de siempre. Suscríbete al canal que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¿Y yo? ¿Vení o qué, tío? Decís adiós, ¿no? Por lo menos, ¿no? Venga. Hasta luego. Con eso vale. Con eso vale. Andando desde la cueva de la ploma. Mira, estamos llegando a la casa. Y cargados a la estrada. Uno más que otro. Uf, qué pechada, tío. Experiencia guapísima. Ah, vale. Experiencia increíble. La primera vez en mi vida que yo he dormido un saco de dormido. Que parezca a la derecha. Eso no pasa nada. Y... Pregunta a Hermillo. ¿Volverás? ¿Volverás? No lo puedo responder porque eso va a ser. Basta grabar un vídeo. Y no os quiero pillarme los dedos. Porque ahora mismo con la adrenalina. Y el testimonio gráfico. Ahora mismo con la adrenalina y demás puedo equivocarme. ¿Te gusta la experiencia o no? Sí, me ha encantado. Te los mucielago. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. Venga, Quillo. Que despedimos ya. Suscríbete. Suscríbete. Es gratis. ¿Ustedes quedáis por ahí? Claro. Venga, Quillo. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Suscribirte que es gratis. Ja, ja, ja.